Y hoy venimos a hablarles del presupuesto, de un presupuesto de la consejería, un presupuesto que experimenta un incremento del 7,06% con respecto al del año pasado. Se trata de un incremento de presupuesto merecido. Hablamos que se trata de un presupuesto que irá destinado a un sector primario y a una industria ligera de transformación que se merece esta subida. Algunas de las prioridades estarán reforzar las inversiones y ayudas en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, los programas en espacios naturales protegidos y la lucha contra las especies invasoras y el plan de gestión del lobo. El presupuesto que presentamos es de 143.520.433 euros. Pero hay que sumarles los fondos comunitarios. FEAGA, Fondo Europeo de Garantía Agraria, con 43.700.000 euros. Los FEADER, los Fondos Europeos de Desarrollo Rural, con 14.066.543 euros. Y los Fondos Europeos y Marítimos Terrestres, Marítimos de Pesca, perdón, los Fondos FEM, con 3.780.000 euros. En ganadería, las actuaciones más destacadas. La obsesión de esta consejería por el apoyo al sector lácteo nos lleva a realizar una nueva línea de ayuda para la recogida de leche. Explotaciones en zonas de montaña, alejadas de las líneas de recogida habituales en las zonas despobladas. Consolidamos la ayuda destinada al fomento de la recría de las razas bovinas cárnicas, con 300.000 euros, y las razas autóctonas en peligro de extinción de cebo, monchina y tudanca, con 160.000 euros. Incrementamos el plan de fomento de los seguros agrarios con una dotación de 1.620.000 euros. Cantabria es la tercera comunidad autónoma en importancia que ayuda a los ganaderos a la firma del seguro con agroseguro. Incrementamos el apoyo a la incorporación de jóvenes a la modernización de explotaciones también en 936.000 euros, es decir, pasamos de 1.600.000 en el 2020 a más de 2.500.000 en el 2021. Incrementamos el apoyo a las infraestructuras rurales en 575.000 euros, pasando de los 425.000 euros en el 2020 a 1.000.000 euros para el año próximo. Son el incremento de los fondos destinados a la promoción de productos agroalimentarios de Cantabria, las ferias en las que colabora la Odeca, pasando de 385.000 euros a algo más de los 400.000 para este 21.000. Consolidamos la ayuda a las inversiones de las industrias agroalimentarias, los 10 millones en plurianuales a tres años. Sin su ganadería, su agricultura, su pesca y su industria transformadora ligera, Cantabria no sería la misma y si no nos damos cuenta de ello, en su justa medida, Cantabria tampoco tendría mucho futuro. Las políticas de esta consejería quieren estar en el centro de la necesaria transición del modelo productivo de Cantabria hacia la economía circular y creemos que con este presupuesto que hoy les hemos presentado estamos en el camino adecuado. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.